...o de Barcelona, es de casa de Barcelona. Ahí está, tiene un calzón de Aucas. En 2010 vuelve el Aucas. Claro, para hacer el clásico Aucas Barcelona. Y la B, pero... Más que C, en la C. ¿Tienes también el interior amarillo? No. Amarillo. ¿El calzoncillo? No puedo calzoncillo, soy de bolero. Ya no usamos calzoncillo nosotros. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué vas a hacer este año para que te vaya mejor? Bañarme con agua de bruda. ¡Experdiciosa! ¿Y qué hace el agua de ruda? Que te quita las malas energías. Lo que dicen es que en el 2010 te va bien si sales en pareja. Sí, pero él es mi hijo, no es mi pareja. ¡Ah, es el hijo! ¿Para qué te da tu papi este? Para que vaya el año nuevo bien, dice. A ver, estrena, paisano, estrena. Paisano, ahí sí está el año viejo. Vamos a entrevistar el año viejo que ya han puesto en el negocio. Es cierto que para que nos toque un buen año se pone interior amarillo. No sé, todo se confía en Dios, nada de calzón amarillo, no. Nada de bañarse con agua de ruda. Nada de eso no hay que creer, sino la voluntad de Dios, eso hay que creer. ¿Ya te compraste tu calzón amarillo? No, me compré un rojo de pasión. A ver, deja ver, deja ver en la maleta. Muy floreado. Muy floreado para mis gustos y para el de mi marido. Y este es para la suegra. Esta es la tanga, verás. Bueno, bueno, para mi mamá sí. Soy la viuda del año viejo. ¿Y qué te vas a poner? ¿Tanga, hilo o calzoncillo? La tanga, es como soy la viuda, eso es hacer. Dese una vueltita y desfila, paisano. Ahora sí, vas a pedir los sueltos para el viejo. Yo me pongo si tú te pones ya. Ya, paisano. Ahora la tanga te toca. Si usas esa prenda de seguro, te va a ir bien el año que viene. Ay, ya, muchísimas gracias. Si tú también usas lo mismo, también te va a ir súper bien. Suba, 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 paisano. A ver cómo le queda. ¿Qué lees, paisano? ¿Cómo no vas a tener feliz año con esa prenda? Dice que mejor le va a ir sin la tanga. Alá. Gracias. A la manzana darás la vuelta con la maleta para que el viaje sea un poco. Felicidades, felicidades, que todos se apacen a amor. Y una húchita. Y una húchita. Yo, tú, 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 tú. Acábe la cama. Ya, mañana. Acábe la geta. Pero lógico. Feliz año, paisano, feliz año. Paisano, feliz año, feliz 2010. No hay que ser supersticiosos. Lo importante es la fe en el trabajo, el empeño. Ay, la maleta. Son los fondos reservados, paisano. Más adelántense Una redada a autos clásicos Todavía está el árbol de levas funcionando Sí, funciona todavía No me cobro de buena apertura El año tendrá un nuevo mes Imposible porque hasta los mayas Ellos supieron antes